... Puertas moleculares, liberación controlada, nanofood... ...son algunas de las palabras que envuelven el día a día de Andrea Bernardos... ...una joven investigadora que desde bien pequeña... ...sabía que su vida estaría rodeada de química. Yo lo tenía claro casi desde que me regalaron el Cheminova a los 10 años. Que acabé el colegio y siempre tenía muy claro que me gustaban las ciencias. Desde pequeña además. Es muy graciosa historias con amigas de no saber que no sabían formular... ...y yo les enseñaba de tal. Siempre me gusta la química o las matemáticas... ...o también por ejemplo la docencia. Uno de sus días más felices, asegura, fue el de la lectura de su tesis. Para Andrea la investigación lo es prácticamente todo. Me encanta investigar, me encanta ver que... ...probar diferentes sensores que hacemos, ver que prueban con diferentes analitos... ...ver que las cosas salen, no sé, soy química, eso va... ...eso va dentro de mí, ¿no? Cuando hay días que no salen cosas, que vamos muy hasta arriba... ...que tenemos que todos estar en el laboratorio... ...ponerme la bata para mí es una sensación estupenda. Su trabajo tiene múltiples aplicaciones... ...desde la tecnología de alimentos a la nanomedicina. El campo de investigación en el que nosotros trabajamos... ...es el desarrollo y diseño de sistemas nanoparticulados... ...para diferentes aplicaciones pues en la tecnología de alimentos... ...en agricultura, en nanomedicina... ...y básicamente lo que hacemos es la síntesis de nanopartículas... ...de base sílice para liberación controlada. Tenemos un sistema de puertas moleculares que controlan esa liberación... ...y lo podemos aplicar para muchísimas cosas... ...para sensores, para liberación de fármacos... ...para liberación de moléculas bioactivas de interés alimentario. Precisamente en este último campo... ...es en el que hoy Andrea centra todos sus esfuerzos... ...en concreto en el proyecto NanoFood... ...en el que participa en el Departamento de Tecnología de Alimentos... ...y el Instituto de Reconocimiento Molecular... ...y Desarrollo Tecnológico de la UPV. Es el desarrollo de sistemas... ...para liberación controlada de moléculas bioactivas... ...en el ámbito alimentario... ...por ejemplo, en el tracto intestinal. Pasa muchas veces que tú te tomas una vitamina... ...o un fármaco por vía oral... ...y ese fármaco no llega al principio activo... ...donde tú quieres que llegue. ¿Por qué? Pues porque al paso del estómago, por los pH... ...o por el tipo de enzimas que tiene se destruye. Y lo que intentamos desarrollar con mi proyecto de tesis fue eso... ...hacer diferentes dispositivos... ...para que esos dispositivos llegaran intactos... ...el principio activo al punto de Ana. Para los futuros investigadores su consejo es muy sencillo... ...constancia y aprovechar todas las oportunidades. Que fueran a por ello, pero totalmente... ...que les diría que estudiaran mucho porque sí que es verdad que... ...que no es tan obvio ni tan fácil conseguir ese tipo de cosas... ...pero que si de verdad quieren investigar lo hagan... ...que estudien, que soliciten todo... ...que no porque te den una negativa en una beca... ...que sigan pidiendo otra, otra y otra... ...y que bueno, es muy vocacional... ...pero es también muy divertido, es muy emocionante. Y esa emoción es la que sigue experimentando cada día... ...cada vez que se pone la bata y entra en los laboratorios. Gracias. 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 Gracias.